Así que va a ir para ella Así Rasa gedung, duwe lagi sampean Uri pengambul, orang duwe kerjaan Ari awam, ku raja Ari bengi, mabok-mabokan Bapak iman ayah di atas Bila wadi, repitakan kampung Gonyong poni, kebutuhan daku Menegakkan kampung, selangkung ranglangku Bakti kampung, untuk ku hidup Bapak iman ayah serampangan bareng Bos Alek Asik Bapak iman ayah di atas Barang bos Alek Barang bapak lurahnya juga Ayo Nyasip ayah Ayo Tango bos Alek bapak bos Ayo bos Bapak iman Bapak iman Bapak iman Bapak iman осyap Bapak iman Ayo Temer Gopak iman Bapak iman Bapak iman Ayo Bapak iman y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!